Me sentía bien, podía llamar. Pero te lo voy a llamar a los molantes. La bichota Karol G estuvo sorprendiendo las redes sociales luego de anunciar su nuevo éxito musical, que se llamará Mañana Será Bonito. Pero lo que realmente estuvo llamando la atención de este video es que Karol G le da protagonismo a los niños. Y es que aquí podemos ver cómo la bichota interactúa con unos niños. A lo que Karol G ha recibido halagos de parte de su fan al ver ese pequeño avance de Mañana Será Bonito. Y es que su fan están enloquecidos al ver la ternura con la que Karol G dialoga con los niños en su nuevo éxito musical, Mañana Será Bonito. ¿Cuál? Que tengo una ahí. Karol G estuvo comentando con gran emoción en donde dijo, Por fin, por fin, hoy anuncio el proyecto al que tanto amor y tiempo le he dedicado. Solo quiero que para mí y para todos Mañana Será Bonito. ¿Qué tal? ¿De qué se nos den para el chorén? Sin duda alguna, Mañana Será Bonito va a ser todo un éxito musical. Y es que ya se ha robado con ese pequeño avance los corazones de millones de pesos fans. Cuéntame en la parte de los comentarios qué tal te pareció el avance de Mañana Será Bonito que estuvo compartiendo la bichota Karol G. Y si te gustó este video te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo contenido diario.